Me acabo de ir, pero ya quiero regresar Siempre te deseo cuando más lejos estás Estoy metido en el WhatsApp viendo si se va a conectar Ven, cerrarnos y ponerle por favor no molestar Con ella siento que estoy en un viaje de esta, sí Se lo hice y me confesó que nunca lo había hecho así Con ella siento que estoy en un viaje de esta, sí Se lo hice y me confesó que nunca lo había hecho así Nunca lo había hecho así Pero a la boca se lo he hecho hasta el fin Me dijo que ella se dejó por fin Prendí una hierba que hasta yo todo sí contigo Yo me siento ahí, me voy en overdose Si te pudieran clonar me robaría las dos Ella mueve la cadera al ritmo del dembow Sabe bien que de la calle soy el querendón Yo quiero contigo, te ruego, te pido Que nunca digas todo lo que haces conmigo Extraño la suciaría y lo he mido Yo quiero contigo, te ruego, te pido Que lo de nosotros no me estás escupido Tenía deseos sexuales incumplidos Con ella siento que estoy en un viaje de esta, sí Se lo hice y me confesó que nunca lo había hecho así Con ella siento que estoy en un viaje de esta, sí Se lo hice y me confesó que nunca lo había hecho así Siempre hay una primera vez Yo recuerdo cuando la hablé Pensé que no tenía bra y cuando la vea Bajo los efectos yo se lo pondré Ella se obsesionó conmigo como Rihanna con Dre Y no entiende, me enrola y lo prende Que lo nuestro dure, solo de ti depende Me gusta hacérselo hasta que las piernas le tiemble Me busca a mí siempre que en su casa no le atienden Yo siempre te deseo cuando no se puede Me acabo de ir pero ya quiero regresar Siempre te deseo cuando más le doy está Estoy metido en el WhatsApp viendo si se va a conectar Para encerrarnos y ponerle por favor no molestar You don't mind now You don't mind now Send me a ад You don't mind now I metodo allる Yo siempre te deseo cuando me acerse Y yo estoy no't